señores buenas tardes por el la cuestión del incremento de el precio de combustible les voy a aventar un pequeñito tutorial para explicarles sobre los ahorradores imaginarios de gasolina voy a intentar explicarle de la manera más fácil y sencilla posible uno de los ahorradores es este tipo les ponen como unas unos vórtices son una especie de le dicen tornados o cosas similares a la entrada o a la salida de lo que es el motor en la entrada es el manifold del intake o como le digan y si es en la salida como en este caso pues es en el escape hay otros que son de este tipo que son un optimizador de combustible hace que las moléculas se formen de manera óptima dicen ellos en el nivel molecular para que la explosión funcione mejor y el motor de más rendimiento el detalle es que bueno en este caso el optimizador de las moléculas de combustible de campo magnético son unos imanes si mejoran no estoy diciendo que no no estoy diciendo que no funcionan si funcionan pero es tan bajo la la optimización o sea es tan imperceptible la optimización que ni siquiera cubre muchas veces porque están bien caros los méndigos ni siquiera cubre el costo de estos aparatos de estos imanes que le vayan a decir y igual ustedes pues pueden comprar unos imanes de de niodimio niodimio creo que se dice y los pueden poner de la misma forma que ven aquí en la imagen uno arriba y uno abajo le ponen un cincho y les cuesta diez veces menos de comprarlo en cualquier revendedor este es por parte del la del optimizador de combustible hace una optimización no sé del 1 por ciento del punto 5 por ciento o sea que de aquí a que vuelvan a sustentar o sea el gasto de haberlo comprado pues tienen que aventarse unos 20 25 tanques de gasolina para que sean como 5 pesos de ahorro menos de un dólar el otro ahorrador que es este tipo de de twister o de tornado como le digan son cosas medio raras que no funciona este si es un problema bastante grave del motor porque tiende a recalentar a evitar que los gases salgan y a la larga quema bujías recalienta cabezas y y truena motores que les digan los que les digan si quieren calar cálenlo pero pues yo les aviso para que tengan noción de eso y no les vean la cara yo compré este el optimizador y no sirvió absolutamente nada este ya le explique cómo funciona vamos al otro este es una son unas aletas que funcionan más o menos como si fuera las turbinas de un avión vamos a poner de ejemplo el avioncito este si ven la parte de atrás está una turbulencia unos remolinos de los dos lados que son los remolinos que hicieron los dos motores laterales del avión los cuales causan la la turbulencia la turbulencia no es nada más que un ciclo de aire que en vez de ir recto se está haciendo remolino y tarda más en fluir o sea significa que disminuye la velocidad del del aire del en este caso del gas co2 y todo lo que sale del escape del carro en esta otra imagen pueden ver que en el avioncito de abajo tiene turbulencia porque está en la parte inferior de las nubes donde hay vapor de agua y todo lo demás y su velocidad es menor al de arriba que está arriba de las nubes donde no hay turbulencia o hay muchísima menos turbulencia y su velocidad es mayor que significa la velocidad significa que si pones un obstáculo a la hora de la salida del escape este obstáculo en vez de ayudar va a empeorar la situación y si si puede ser que les ahorre combustible porque porque es como si se tapara la boca y le dices no pues come pues cómo vas a comer con la boca tapada o con alguna obstrucción ese es el detalle puede ser que si les gaste menos gasolina el problema es que se va a recalentar el motor y va a tronar a la larga en vez de funcionar por 100 mil kilómetros les va a funcionar por 50 mil kilómetros no creo que valga la pena porque una reparación de un motor no sé aquí en méxico sale desde los 10 15 mil pesos hasta los 30 40 dependiendo del motor que sea en un v8 de una camioneta grande muchas veces sobrepasa el valor de la de la misma camioneta pero bueno el tapar o influir en el flujo de entrada o de salida de gases en cualquier motor es dañino lo que les quería explicar es eso a grandes rasgos aquí pueden ver las 10 recomendaciones para ahorrar gasolina estas la mayor parte o el 99.5 por ciento si funciona mantener las llantas alineadas la presión de las llantas revisar el filtro del aire planear tus rutas para evitar dar diez vueltas y lógicamente gastar más combustible apagar el motor cuando estás estacionado o en dado caso en un semáforo que duró mucho tiempo etcétera etcétera aparte de eso las condiciones del motor tienen que ver mucho con lo que son los gastos de gasolina como pueden ver aquí hay una válvula de gr de los gases de que no se hicieron no hicieron combustión bien y los vuelve a meter al motor para volverlos a combustionar esto es para evitar echar a la atmósfera más cochinero y parecer que estamos en méxico def el mantenimiento del automóvil lógicamente en vez de comprar estas estupideces de ahorradores de gasolina mejor comprense un carbuclín y limpien lo que es lo que son las válvulas lo que es la mariposa de admisión en dado caso que sea full injection y eviten traer las bujías así de desgastadas como se ven en estas dos fotos si las ven que ya están en estas condiciones lógicamente va a afectar el rendimiento del carro y va a gastar más gasolina otros factores que pueden afectar el consumo de gasolina es la bomba de combustible en este caso es una bomba de gasolina si la bomba de gasolina no manda la presión adecuada a lo que son los inyectores va a empezar el inyector a gotear oa se puede decir no hace el spray como esos para limpiar los vidrios cuando se tapan en vez de hacer el spray bonito avientan chorros y eso significa que la gasolina en chorro no se quema bien ya nebulizada la gasolina entre más presión tenga mejor combustión hace este es una de las de los detalles otro detalle es lo que son los sensores uno de los más importantes del sensor del oxígeno lo pueden ver aquí no todos son iguales pero más o menos para que les dé una idea los sensores del oxígeno cuando no están funcionando bien o están desconectados o tienen algún problema hacen que el carro consuma más combustible si ya nos vamos a área más técnica que hacen los carros de competición para tener más potencia si ven en esta imagen esta es una es la entrada por donde pasa el combustible lo que hicieron fue pulir a brillantar o quitar todas las rebabas a la cámara de emisión esto significa que entra más aire entra mejor el combustible y la relación de potencia sube el carro puede ser que les gaste un poquito más de gasolina pero lógicamente influye mucho también como le pisas al acelerador teniendo más potencia no le tienes que pisar tanto al acelerador y en este caso resulta en un ahorro también en esta imagen pueden ver que la cabeza del motor está pulida y esto ayuda en una mejor quema del combustible o la mezcla de aire combustible aquí se ve una persona que está limpiando y porteando la cabeza no sé de qué motor sea puede ser de un bocho o de una moto la verdad no desconozco creo que es de un bochito esto pues resulta lo mismo para que eviten estar gastando gasolina y tiempo etc etc vayan con un especialista que revise la compresión del motor que también es algo muy problemático muchas veces a la hora de tener un mantenimiento deficiente como este tipo de imagen por el momento las bujías ya lo que les mencionaba si las ven en este estado pues cámbialas y chequen cuál es el problema más que nada son esas cosas no hay soluciones imaginarias sobre el ahorro de gasolina lo más importante es mantener el motor en las mejores condiciones del mundo y si gasta mucha gasolina mejor el dinero que vayan a querer gastar en tonteras ahorrenlo y busquen un carro más económico o más actual con menos kilometraje para poder mejorar en lo que son las tecnologías nuevas de inyección y no buscar cosas extrañas que no funcionen por el momento es todo señores y espero que les haya ayudado